hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estaremos hablando acerca del magnesio un mineral muy importante en nuestro organismo ya que éste se va a encontrar participando en un gran número de funciones en este vídeo revisaremos cuáles son los síntomas que nos indican una deficiencia de magnesio así como también cuáles son las causas que provocan que esto ocurra así que sin más comencemos con este vídeo qué es el magnesio el magnesio es un mineral muy importante en nuestro organismo y esto se debe a que éste se va a encontrar formando parte fundamental de aproximadamente 300 funciones enzimáticas básicas las cuales se van a estar llevando a cabo de manera constante y de manera coordinada en nuestro organismo estas funciones básicas en las cuales interviene el magnesio se van a estar distribuyendo entre el sistema esquelético en el sistema musculatorio en el sistema cardiovascular en el sistema nervioso y por supuesto también se van a encontrar interviniendo a nivel de diversos procesos metabólicos y a nivel de diversos procesos bioquímicos de los cuales te estaré hablando de manera más amplia en unos momentos más el magnesio al ser un mineral muy importante y muy especial es de suma importancia que nosotros sepamos que éste debe de mantenerse en cifras o en niveles estables es decir en constante equilibrio ahora bien cuáles son los niveles o cifras normales de magnesio en nuestro organismo lo normal es que nosotros tengamos cifras que vayan desde 1.5 miliequivalentes por decilitro hasta 2.5 miliequivalentes por decilitro esto quiere decir que si nosotros tenemos niveles bajos de magnesio estamos en un estado de desequilibrio por lo tanto se va a presentar la enfermedad en este caso al déficit de magnesio en términos médicos se le conoce como hipomagnesemia por el lado contrario hay personas en las cuales pueden existir niveles elevados de magnesio si bien no es algo que se presente con mucha frecuencia me pareció muy importante incluirlo debido a que hay personas que tienen duda con respecto a este tema en este caso al exceso de magnesio en términos médicos se le conoce como hipermagnesemia decimos que hay deficiencia de magnesio cuando encontramos valores menores a 1.5 miliequivalentes por decilitro decimos que hay exceso de magnesio cuando encontramos valores mayores a 2.5 miliequivalentes por decilitro ahora bien los niveles de magnesio los podemos evaluar mediante análisis de laboratorio para ello es muy importante que acudamos a valoración médica ante la presencia de cualquier síntoma que sea indicatorio de deficiencia de magnesio o en caso de que se presente algún síntoma que sea indicatorio de exceso de magnesio los análisis del laboratorio nos van a permitir medir las concentraciones plasmáticas de magnesio esto puede ser de dos formas la primera es mediante una muestra de orina de 24 horas en la cual nosotros podremos estar estableciendo o verificando la cantidad de magnesio eliminada en 24 horas la siguiente puede ser mediante una muestra de sangre llamada electrolitos séricos muy probablemente ya han escuchado hablar de ellos o en alguna ocasión se las han indicado su médico o han escuchado de alguien al cual le hayan pedido electrolitos séricos en este caso en este examen de laboratorio además de valorar los niveles de magnesio también podemos evaluar los niveles de sodio calcio potasio fósforo y magnesio esto nos va a estar permitiendo a los médicos tener una visión más amplia del estado general del paciente ya que muchas veces una deficiencia de magnesio viene acompañada por una deficiencia de potasio esto nos va a permitir confirmarlo y de esta manera poder indicar un tratamiento más completo al paciente cuáles son las causas que pueden ocasionar una disminución de magnesio en nuestro organismo el 50 por ciento del magnesio que nosotros ingerimos es absorbido en el tracto gastrointestinal y esto es posible a través del intestino delgado más específicamente se encuentra ocurriendo a nivel del yeyuno y a nivel del hilo es por este motivo que una de las principales causas que puede estar ocasionando una deficiencia de magnesio en el organismo es todo lo que se encuentra relacionado con alteraciones en la absorción a nivel del intestino delgado otra de las causas que puede ocasionar deficiencia de magnesio es la desnutrición es muy importante que recordemos que el magnesio es un mineral que podemos encontrarlo en diversos alimentos lo más recomendable en estos casos es que logremos integrar en nuestra dieta diaria alimentos con contenido de magnesio pero en qué alimentos podemos nosotros encontrar magnesio podemos estar encontrando magnesio en vegetales nueces semillas y granos integrales como ejemplos de estos alimentos podemos mencionar las almendras las alcachofas en el aguacate o también conocido como palta en el frijol en el brócoli así como también en el arroz integral en el garbanzo también encontramos magnesio en el chocolate que bueno en el caso del chocolate no lo recomendamos mucho por la cuestión de la glucosa sobre todo en pacientes diabéticos bueno estos serían sólo algunos ejemplos hay una gran variedad de alimentos que contienen magnesio otro de los factores que influyen en la deficiencia de magnesio hablando desde el punto de vista nutricional pues son los malos hábitos dietéticos es decir cuando nosotros no incorporamos estos alimentos en nuestra dieta diaria y en su lugar recurrimos a ciertos alimentos de rápida preparación o como lo son los llamadas comidas rápidas las cuales no cumplen con los requerimientos nutricionales adecuados otra de las situaciones en las cuales se puede presentar es en pacientes que cuentan con ileostomía la ileostomía es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se va a estar comunicando lo que viene siendo la parte final del intestino delgado hacia el exterior de la pared abdominal todo esto va a ser posible a través de una abertura la cual se le denomina estoma por medio de esta abertura se va a estar colocando una bolsa de ileostomía para de esta manera recoger los desechos del organismo y llevarlos hacia el exterior por su parte también tenemos en los pacientes que cursaron con pancreatitis aguda se puede presentar algún tipo de deficiencia de magnesio debido a que estos pacientes se les ha indicado ayuno prolongado como parte fundamental del tratamiento desinflamatorio del páncreas otra de las situaciones en las cuales podemos estar encontrando deficiencia de magnesio es en personas con antecedentes de uso prolongado o excesivo de alcohol por otro lado en los pacientes diabéticos en los cuales no se ha logrado un control adecuado de las cifras de glucosa son más susceptibles a desarrollar cetoacidosis diabética la cetoacidosis diabética es una complicación grave derivada de los niveles de glucosa constantemente elevados provocados o derivados de la resistencia a la insulina la cual es producida directamente por un déficit de magnesio por último tenemos el uso prolongado de algunos medicamentos como lo son por ejemplo los diuréticos tiacídicos los diuréticos tiacídicos como lo son por ejemplo la hidroclorotiazida y la clortalidona los diuréticos son medicamentos que se van a encontrar aumentando el número de micciones es decir nos hacen orinar con mayor frecuencia esto muchas veces con la finalidad de disminuir edema los cuales son causados por algún tipo de retención de líquidos y por último dentro del uso prolongado de medicamentos tenemos el uso prolongado o excesivo de inhibidores de la bomba de protones como lo son por ejemplo el omeprazol el omeprazol es un antiácido cuyo uso excesivo o prolongado puede causar deficiencia de magnesio cuáles son los síntomas que nos van a estar indicando que puede existir una deficiencia de magnesio en nuestro organismo y bueno tenemos que los síntomas son los siguientes puede ser náusea generalmente de predominio matutino o la cual en algunos casos puede estar acompañada también por mareo otro de los síntomas puede ser la pérdida del apetito sensación de fatiga o cansancio en algunos otros casos puede presentarse espasmos musculares como lo son por ejemplo los calambres muy probablemente en algún momento hemos también tenido la sensación de un cierto movimiento involuntario alrededor del ojo conocido o identificado muchas veces como tics en términos médicos a esto se le conoce como nistagmus ahora bien otro de los síntomas que pueden presentarse son dolor muscular o sensación de debilidad muscular otra de las manifestaciones clínicas de una deficiencia de magnesio y la cual es muy importante que detectemos y diagnostiquemos a tiempo es la presencia de arritmias cardíacas una arritmia cardíaca es una alteración en el ritmo cardíaco es decir una alteración en el latido del corazón la cual es producida por un desequilibrio en los niveles de magnesio es muy importante mencionar que no sólo los niveles de magnesio se pueden estar entrando involucrados en esta situación sino que también el equilibrio en los niveles de potasio y calcio son muy importantes para mantener un ritmo cardíaco normal por último tenemos la resistencia a la insulina en los pacientes diabéticos la deficiencia de magnesio disminuye la secreción de insulina lo cual trae consigo una elevación de los niveles de glucosa en sangre esto ocasiona que se produzca la cetoacidosis diabética la cual es una complicación grave en el paciente diabético ante la presencia de cualquiera de los síntomas que hemos mencionado anteriormente es muy importante que acudamos a valoración médica y bueno por último tenemos las contraindicaciones es decir en qué pacientes o en qué situaciones no se puede utilizar magnesio no se puede utilizar magnesio en pacientes que tengan algún tipo de antecedente de alergia al magnesio tampoco lo podemos estar utilizando en pacientes con insuficiencia renal no se puede utilizar magnesio en pacientes que estén siendo tratados con diazepam o con clonazepam debido a que el magnesio puede encontrarse potencializando o incrementando los efectos de estos medicamentos otra de las situaciones en las cuales no podemos utilizar el magnesio es en pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo los cuales estén siendo tratados con levotiroxina esto debido a que el magnesio disminuye los efectos terapéuticos de la levotiroxina y bueno hemos llegado al final de este vídeo como siempre les damos las gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros vídeos si te ha gustado este vídeo por favor no olvides apoyarnos dándole un like a este vídeo suscribiéndote al canal o compartiendo este vídeo con algún conocido o conocida que también se encuentren interesados en saber un poco más sobre estos temas sin más por el momento me despido nos vemos en un próximo vídeo